Bueno, se ve claramente que el ala evista, el ala camachista y el ala carlosmesista desesperadamente han tomado la testera, han agredido a diputadas de pollera y obviamente han habido actos obscenos, ofensivos para toda la sociedad. Se ha visto claramente que los evistas no quieren al país, no quieren el desarrollo y no quieren proyectos para los bolivianos, se ha visto. Ahora, con toda seguridad, el 2025 a estos mismos señores los vamos a ver pidiendo el voto, pero el pueblo boliviano tiene memoria, entonces con toda seguridad le van a dar también su premio como corresponde porque al final estos señores están destruyendo al país. Inventos, inventos que siempre quieren manchar obviamente la honorabilidad de algunos diputados y senadores que han puesto su voto para que el pueblo boliviano siga avanzando. Entonces, inventos siempre van a querer desgastarnos, siempre van a querer manchar obviamente a todos los bolivianos con estos temas y que al final de todo han habido diputados en esta sesión, patriotas que han apostado para que las obras puedan seguir obviamente su curso para que todos los bolivianos nos beneficien. Bueno, hemos visto nosotros el contubernio que hay en Cuatro Cañadas. Primero, hacen un bloqueo obviamente para llamar la atención y obviamente desgastar a nuestro gobierno donde pierde la vida nuestro viceministro. Y justamente, correlativamente resulta ser que la sede del ampliado del Ala Evista va a ser en Cuatro Cañadas. ¿Coincidencia? Yo no creo. Entonces, hay gente del Ala Evista que ha realizado este bloqueo para obviamente llamar la atención y además de eso poner en riesgo a todos nuestros funcionarios del ABC.